Sí, sí te lo hago, pero te digo que te voy a tener que cobrar. Pues porque ya se hicieron los tres cambios. Y porque me salí de una fiesta en la madrugada para venir a la oficina a editar toda la noche y que tengas tu video a primera hora del día. Yo te aviso cuando quede. Va, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.